No sé cuál es ese sueño que tienes, no importa cuánto desesperado en mi defensa... Mi tía una vez me dijo, si piensa, o sea, si quiere hacer algo, piénselo en grande. Poner a pensar a la gente, analizar diferentes perspectivas, poder dialogar con otras personas que tienen experiencias diferentes, es muy constructivo y a veces tener otras miradas frente a una idea de negocio, pues pretende construir, valga la redundancia, procesos mucho más sólidos. Una empresa parte de algo muy importante que es una idea, que esa idea no solamente va ahí al azar, sino que tiene que estar organizada muy pausada, muy consolidadamente y que tiene que llevar una jerarquía en muchas cosas y que tenemos la idea, debemos dejarnos orientar por este tipo de personas que están en la capacidad de hacerlo. Entonces las TIC están ahí involucradísimas porque me permiten masificar el discurso, me permiten tener una plataforma de acceso, de mayor acceso y me permiten que es demostrar de alguna manera que la ciudad ya está preparada para tener ese tipo de espacios. Adaptar su idea de negocio a una estructura de nueve bloques en la que generen un valor agregado amplio, lleno de innovación y creatividad, en la que ellos reflejen o puedan identificar esas necesidades específicas que tienen los clientes, perfilar a un cliente y poder generar a través de eso unas propuestas de valor que se adapten a las necesidades específicas del mercado. Es una oportunidad en la cual he notado mucho interés por parte de las personas que están asesorando, orientándonos acerca de cómo podemos ser más constructivos y más innovadores al momento de crear una empresa. Creemos que poder compartir el conocimiento que tiene el equipo que está vinculado al proyecto Pasto y BDigital es fundamental para poder consolidar esas ideas y que definitivamente salgan de ser ideas y sean realidades y realidades con muchas proyecciones, realidades sostenibles, realidades financiables y que las personas que vienen buscando ese acompañamiento, que vienen buscando esas oportunidades y esos espacios de creación, de activación de este gen emprendedor, pues se encuentren en un lugar donde no solo pueden desarrollarlo en total libertad, sino que se encuentren con personas que están dispuestos a apoyar este proceso, a compartir su conocimiento y sobre todo a socializar experiencias. Es el modelo utilizado últimamente en toda la tendencia de generación de modelos de negocios. Lo adaptamos ya que gracias a nuestras metodologías y a nuestros diferentes talleres en innovación y creatividad es fácil implementarlo y no se requiere de un conocimiento tan amplio en la utilización de esta metodología. Bueno, el día de hoy estamos en un Safari Park, este es un evento que busca consolidar ideas de negocios de personas que ya han venido pasando por un proceso importante en todo lo relacionado a innovación y emprendimiento en el marco del proyecto Pasto BDigital y lo que queremos hoy es que se vayan con una idea de negocio mucho más clara, que tenga un plan ya bajo la metodología Canvas, que les permita tener un proceso mucho más sólido y que ojalá en el corto plazo puedan tener un negocio consolidado, con ventas, productivo, con generación de empleo y que lógicamente garantice la calidad de vida de los emprendedores. ¿Qué esfuerzos tienen los clientes? ¿Qué ganancias tendrán ellos? ¿Y qué miedos tienen? Para a través de unos productos y unas soluciones que sean netamente de base tecnológica podamos generar unas soluciones de demasiada innovación, con mucha creatividad, para que nuestros clientes puedan obtener unas soluciones a sus necesidades muy amplias. Muchas gracias porque estos espacios son realmente enriquecedores. Muchas personas a veces tienen como ideas y colocamos a veces muchos peros y estas son herramientas que nos permiten ver que sí, o sea, que sí es posible encaminar las cosas y sobre todo que hay gente a la que le interesa lo mismo que a uno. Entonces que puedes encontrar aliados y que puedes construir cositas para mejorar tu vida y mejorar la vida de otros en tu ciudad.